Cuando recorremos el centro de nuestra ciudad, lo hacemos sin percatarnos de lo que pasa realmente a nuestro alrededor. Tal es el ejemplo de quienes buscan alguna forma de ganar algo de dinero y que muchas veces ignoramos. Quisimos conocer parte de la historia de algunos angolinos y a la vez de quienes llegan a nuestra ciudad en busca de un mejor pasar. ¿Hace cuánto que se dedica esto? Como dos años. ¿Son productos 100% de su casa, me decían? De mi casa, todo lo produzco en mi casa, en mi sitio, en todo. ¿Qué opina la familia? ¿Me apoya? Bien. Sí. Estoy orgullosa de lo que hago. ¿Y los clientes? También, pues me felicitan por lo que hago, por lo que yo produzco. ¿Qué mensaje le entregaría a los angolinos? No sé, porque se puede, por todo, trabajando honradamente. Eso, de repente los ponen en dificultad acá para trabajar, pero hay que buscársela, ingeniársela. La música es parte de nuestro día a día y en tan solo un par de cuadras podemos encontrar músicos y cantantes que entregan su arte para deleite de los angolinos en su tan ajetreada jornada. Quisimos conocer la impresión de los angolinos de estos esforzados hombres y mujeres y esto fue lo que nos dijeron. Cuéntenos, ¿qué le parece la forma en que los angolinos hoy en día se están ganando la vida? Encuentro bien, me gusta eso, porque le da más alegría a la ciudad. O sea, ¿usted está de acuerdo que esto se realice todos los días acá? Sí, todos los días voy a ver esto. Es un paso bonito, uno pasa por acá, por la calle de la auta y lo encuentro agradable. ¿Qué les parece la manera en que los angolinos hoy en día están llevando el sustento a su hogar? Es algo novedoso, sí. Y algo que llama la atención a la vez porque ver personas así es muy poco común aquí en Angol. ¿Usted está de acuerdo que esto se haga entonces? Sí, sí, porque es algo bonito y es su forma de ganar, llevar la plata a su casa. Deberían tomarlo como ejemplo los jóvenes, en vez de andar haciendo maldad, hacer algo parecido. Mi Dios me dio el don de la música para ganarme el pan de cada día y nada. En la escuela ciego aprendí a desarrollarme con bastón. Y nadie me enseñó a tocar la música, sino que solo me dio el don. ¿Qué opina la familia de que usted se dedique a la música, específicamente a la música callejera? Nada, porque es que la enfermedad mía era Italia. Mi abuelo ciego, mi mamá ciega. Entonces ya venimos de algo que trabajo de la calle. ¿Y la gente qué le dice? Nada, por lo mejor haya bonito que un arte, que como yo siendo ciego, nací ciego y cómo aprendí a tocar. Esa es la pregunta que se hacen. Y la respuesta mía, mi Dios me dio el don. Si dio a nadie en desamparado. Cuéntenos, ¿de dónde viene usted? De Antofagasta. ¿Hace cuánto que se dedica esto? Como 10 años. ¿Qué opina la familia que se dedique a esta forma de ganarse la vida? Bien, bien. Más que nada por la gente que de repente te miren menos porque tú viendes globos, ¿cachai? Sí, pero yo con esto vivo, alimento a mi familia, a mis hijos, pago un arriendo también porque no tengo casa. Me alcanza para todo. ¿Qué le podrías decir a la gente? Que no sea nada tan prejuiciosa porque lo que hago igual es arte y con esto es lo que sustento mi casa y es algo honrado. Sin lugar a dudas que estas personas son un verdadero ejemplo y dignos de destacar. Sobre todo para nuestros jóvenes que muchas veces tienen un talento del cual pueden obtener un reconocimiento e ingresos, los cuales pueden ser de gran ayuda en tiempos difíciles. Música Música